Música Muy buenas gente, ¿qué tal? Como veis esto se mueve un huevo Estamos en una misión especial con un señor japonés que tengo aquí a mi lado ¿Qué tal? 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 Vamos a ir a la fábrica del Mayador Vamos a explicarle a este señor cómo funciona la sidra aquí en Asturias Aquí en un viaje express de dos días solamente para saber cómo funciona la sidra Y aquí veis pues el evento al que fue invitado Y nada, vamos a ir viendo un poquito cómo es una fábrica de sidra Cómo son los árboles aquí en Asturias Aunque hoy no tenemos un buen día Bueno, algo normal en Asturias, la verdad Así que veis, vamos a seguir Bueno, y aquí estamos en la fábrica del Mayador Por aquí tenemos unos pequeñitos árboles que no sé si se verán bien en la cámara Pero bueno, ahí están los primeros árboles de las Pumaradas de aquí de Asturias Donde se hace la sidra Y este hombre ha venido simplemente a Asturias dos días porque va a abrir una sidrería en Tokio Así que vais a poder visitarle, luego os pondré el nombre del bar y demás Y podréis ir a visitarle Y bueno, vais a ver cómo se escancia la sidra también en Japón Para mí de puta madre, yo espero que me inviten, por lo menos Bueno, una de las cosas que nos está contando aquí el señor de la fábrica Es que hay diferentes tipos de marcas de sidra Como por ejemplo, tenemos por allí una, que es la sidra Robla Que es la que se vende en el Lidl Esta de aquí, de Mayador Creo que era, no, perdón Esta de aquí del Mayu Es la que se vende en el Mercadona Esta de aquí de Mayador Es la misma que se vende en Japón Aquí en este formato de botellas más pequeñas Es bastante interesante saber que todo sale de la misma fábrica Pero con diferentes nombres Así que nada, la sidra que llega a Japón Con la marca Mayador Pues también sale de aquí de esta fábrica No sale de otro sitio Muy interesante Una de las cosas más sorprendentes que nos acaba de decir aquí el señor Mayador Es que 100.000 kilos de manzanas cada día O sea, puta burrada Mirar cuántas manzanas hay aquí O sea, vienes aquí, te cuelas Y les puedes chorizar alguna Porque las tienen aquí al aire libre Pero, mirar cuántas manzanas hay Y luego hemos estado viendo que tienen unos 60 tanques para almacenar la sidra mientras se fermenta Y nos estuvo explicando un poquito cómo funcionaba Y es que se almacena la sidra, se deja fermentar Y cuando la sidra va... bueno, la sidra La mierda de la sidra va saliendo porque ya está preparada Es cuando cogen y empiezan a enviarla para el proceso de embotellamiento y demás Que estuvimos viendo antes Pero es que esto es exagerado, vaya No me extraña que dé pa' tanto Somos unos putos borrachos aquí en Asturias Bueno, y ahora estamos en un yagar Que es donde se almacena la sidra Aquí veis un montón de toneles Todos Y vamos a probar un culín Pero bueno, como os estaba contando antes el señor Mayador Pues aquí se hace en una hora unos 10.000 litros Así, a lo gurro Y la sidra natural de Asturias es cada 4 horas unos 10.000 litros, me parece que era, ¿verdad? 4 horas tiene 10.000 kilos de manzana Vale Son unos 8.000 litros Unos 8.000 litros, más o menos Depende de la manzana Pues eso, más o menos, vamos, que es una burrada Aquí te puedes estar todo el puto día tomando sidra y pillas una bien guapa Porque supongo que las cataréis, ¿no? Vamos, que este trabajo tiene que ser la hostia What if you drown ¿Veis? Wow weil Yo diría emspeno Atención Atención Solo Tempo, tempo, tempo. Saba, saba. Y esto es como se ve un tonel por dentro. ¿Qué viene de ojo? Bueno, y resulta que ahora estamos en una finca que tiene la de Dios de metros cuadrados. ¿Cuántos tiene? 300.000. 300.000 metros cuadrados, así a bote pronto. Que hay árboles aquí para aburrir, vaya. Yo creo que aquí los niños de antes, si se meten aquí a robar manzanas, vamos, acaban con una fartura diaria bastante considerable. Y nada, estamos viendo las diferentes formas que tienen de coger las manzanas. En esta finca, en el gallinal, lo que hacen es coger las manzanas con una máquina que compraron este año y lo que hace es mover el árbol. Y entonces la forma de coger las manzanas es mucho más rápida y efectiva porque solamente necesitas una persona. Y bueno, la verdad es que esto es una pasada. Os voy a poner un poco las imágenes por aquí detrás, con todos los árboles y demás. No nos vamos a recorrer toda la finca porque es un huevo grande. Pero bueno, está guay, bastante diferente. Esto es bueno. Para el que no lo sepa hay un cachopo. Carne de vaca con jamón con un piquinín de... vamos a verlo por aquí. Carne de vaca, jamón, queso, carne de vaca y todo ello rebozado. Y así es como hacemos un cachorro. Y luego pues estos son los patates de verdad, los patates alioli braves y de cabrales. No lo que te encuentres en Japón. Pero bueno... Dos horas después... Estamos en una especie de cata de sidras. Y como veis por aquí hay un montón de sitios donde te dan sidras gratis. A mí me invitaron. Y bueno, a mi jefe también. Pero bueno, se supone que pagas 5 euros por el Vasco Este y puedes beber... Guapo. Y puedes beber toda la sidra que quieras. Así que nada, aquí andamos probando distintas sidras del mundo. Y probablemente cuando acabe la reunión esta, pues acabaré bastante borracho. Ya venimos de comer y de tomar sidra y ya se empieza a notar un poquito. Una de las cosas curiosas que tiene este evento es que tiene sidra de distintas partes del mundo. de francia de reino unido de eeuu de españa dentro de españa hay de la sidra vasca a la sidra juliana por aquí tenemos de luxemburgo luxemburgo francia inglaterra eeuu y un montón de sitios y bueno también hay comida si aprieta la fame porque no y esta es la sidra de japón que personalmente a mi más me gustó es muy suave y no tiene los sabores de las otras dos que probé que eran bastante fuertes aquí os dejo la etiqueta para ver si la encontráis por ahí ah 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 En Pericote se baila sin dar la vuelta al revés, pa' que digan que el galán es un poquito corte. En Pericote se baila sin dar la vuelta al revés, pa' que digan que el galán es un poquito corte, pa' que digan que el galán es un poquito corte. Yo casé de con un viello, porja, dame de río. Me envidia la vaina, tu y no podía subir. En Pericote se baila sin dar la vuelta al revés, pa' que digan que el galán es un poquito corte. Yo casé de con un viello y me pido en un mundo, mirar mi carú del viello y como ver me calentó. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!